Buenos días. Vamos a comenzar este acto relacionado con la exposición en el campus de El Milán, 120 años de formación en cinco filas, acto de presentación de la publicación derivada de la muestra de la exposición que aquí se inauguró el pasado 5 de mayo. Me acompañan en la mesa los comisarios de la muestra, el coordinador Juan Carlos Aparecío Veda, el profesor Felipe Fernández García y el doctor Rodrigo Álvarez Bré. Van a permitirme que les presente brevemente. Juan Carlos Aparecío Veda es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y profesor contratado de universidad. Su tesis doctoral, titulada Galerías de Arte en Asturias, 1918-2005, espacios y promotores, abordó por primera vez un estudio completo de la escena expositiva regional. Juan Carlos es premio extraordinario de doctorado, ha disfrutado entre 2000 y 2018 de diferentes becas, ayudas, estancias y contratos para la realización de proyectos de investigación en diferentes museos e instituciones. Ha sido coordinador del área de Educación y Difusión del Museo de Bellas Artes de Asturias. Se ha especializado en galerías de arte, intermediarios de comercio artístico, archivos de arte y artistas, efémera, coleccionismo público y privado, así como en la bibliografía y en la obra del pintor y dibujante Mariano Moré, gracias a una beca de la Fundación Álvaro González. Ha sido comisario de exposiciones para diferentes instituciones, como el Museo de Bellas Artes de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón y el Museo Arqueológico de Asturias y trabajado como documentalista en el catálogo razonado de Maruja Mayo y como redactor en la Fundación Zuloaga. Desde 2004 ejerce como crítico de arte, siendo miembro de la Asociación Española de Críticos de Arte y de AICA. El profesor Felipe Fernández García, que me acompaña a mi derecha, conocido de todos, es catedrático de análisis geográfico regional desde 2009, estando adscrito al Departamento de Geografía de esta casa, donde su trayectoria se remonta a 1981, en que comenzó su actividad docente. El profesor Felipe es doctor en Geografía por la Universidad de Oviedo con una tesis doctoral sobre la franja periurbana de Gijón, que defendió en 1985 y por la que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado. Uno de sus primeros trabajos fue su participación en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad de Gijón entre el 82 y el 83, que obtuvo un ACCESIT en los Premios Nacionales de Urbanismo 1985. Entre sus principales líneas de investigación destacan la dedicada a espacios y paisajes rurales, la de cartografía temática, con importantes resultados, ha participado en la elaboración del Atlas Geográfico de España, así como la fotografía aérea y la fotointerpretación. Todo ello derivó en la creación del Observatorio del Territorio, con sede aquí, en el Milán, del que es director de un equipo entre el que se encuentra Daniel Herrera Arenas, que también ha colaborado en esta exposición de el Milán. El profesor Felipe Fernández tiene una amplísima producción científica en forma de artículos, capítulos de libro y numerosas monografías, y ha dirigido más de media docena de tesis doctorales. Junto al doctor Quirós, elaboró el Atlas Aéreo de Asturias, los paisajes del siglo XX, y además ha sido corresponsable del proyecto expositivo Urbe I, la construcción histórica de la ciudad de Oviedo, junto al profesor ya jubilado de esta casa, Gaspar Fernández, y el doctor Miguel Calleja. Por último, Rodrigo Álvarez Brecht se licenció en Geografía por la Universidad de Oviedo en 2007, es premio fin de carrera, Manuel de Terán, y años más tarde alcanzó el grado de doctor con una tesis titulada La jardinería y los espacios verdes en las ciudades asturianas, defendida en 2017, y fue dirigida por el catedrático de esta casa, Ramón Álvar González. Es premio de investigación cubera en 2014 y ha obtenido la beca Ramón de la Sagra otorgada por la Fundación Álvar González en 2008. Desde 2007 realizó numerosos trabajos como profesional libre para distintas empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, y también para particulares. Sus trabajos en este ámbito se orientan principalmente hacia el urbanismo, el patrimonio y la cartografía. Puede destacarse la realización del inventario de jardines históricos de interés patrimonial existentes en Asturias en 2013 o su participación como redactor en varios catálogos urbanísticos. Es autor de tres libros, de los que destacaría especialmente el titulado Jardines privados de Gijón, publicado en 2009, y más de dos docenas de artículos técnicos, académicos y divulgativos, comunicaciones en actas de congreso, obras colectivas, revistas y páginas de opinión en la prensa diaria astriana. Entre los asuntos que trata sobresalen los relacionados con la historia de la jardinería, la geografía o la historia, y también con la didáctica de las ciencias sociales. Desde 2016 se desempeña como profesor de geografía e historia en enseñanza secundaria y tiene la plaza en propiedad desde 2021. Muchas gracias a los tres, espero no haberme olvidado de lo principal y ahora os voy a dar la palabra, comenzando en primer lugar por el profesor Juan Carlos Aparicio Vega, que además es vicedecano, eso sí que no lo cité, vicedecano de Estudiantes y Actividades Culturales del Frente. Juan Carlos, cuando quieras. Gracias, José Antonio. Bueno, vamos a hablar un poquitín de la exposición antes de que intervengan el profesor Felipe y el doctor Rodrigo Álvarez Brecht y que hablen un poco de esas dos partes, de la tercera sección de la exposición. Bueno, el motivo de este acto es presentar esa publicación y hablar de manera más sosegada también de lo que significa la muestra. Aquí tenéis, bueno, el que no haya cogido un ejemplar está aquí en la mesa, si no lo coge a la salida, y se va a colgar en la página web de la facultad también para que esté en línea. No es un catálogo en sentido estricto, es un libro sobre la exposición que surge de unas conversaciones que ya hace más de dos años tuvimos también Rodrigo y yo cuando le encargamos que hiciera un estudio, del que luego hablará él, sobre el jardín del Milán y su relación con el entorno urbanístico. Y de ahí un poco nació la idea de hacer esa publicación que al final creció. Bueno, la exposición, el campus del Milán, 120 años de formación en cinco filas, tiene un título muy pensado que fue puesto entre el artista Daniel Franco y yo hace ya dos años. Bueno, pretende ser una especie de reflexión sobre este edificio, que es nuestro edificio histórico dentro del campus y su uso, aunque el otro día, tal y como dijo el profesor Paco Erice, todavía está pendiente de hacer una verdadera historia del inmueble y sobre todo de la historia social, que es muy interesante que alguien lo haga. Ya lanzo la historia, ¿no? Porque el edificio fue estudiado por Cobadón Gálvarez Quintana, profesora del área de Historia del Arte, ya jubilada, y la gran especialista en la arquitectura asturiana del periodo de tres siglos y en este edificio. En ese sentido, nosotros no hemos sumado nada. Aquí tenemos un plano de la exposición, vuelvo a ello, con una museografía que yo creo que es muy cuidada, que, bueno, que ha preparado, no sé si está Ramón Isidoro entre nosotros hoy, no vino al final, Ramón Isidoro de Abulto Cultura, y bueno, pues donde ya veis tres zonas diferenciadas de manera cromática, ¿no? La zona morada, que va a ir apareciendo a lo largo de esta presentación inicial, que tiene que ver con el obispo Martínez Vigil, del que voy a hablar ahora, la zona verde tiene que ver con el cuartel del regimiento y la otra naranja con el campus de Humanidades, es decir, Seminario Conciliar, Cuartel del Regimiento y Campos de Humanidades son los tres usos que a lo largo de 120 años ha tenido este edificio, inaugurado en 1903, ¿no? Aquí tenéis, por si alguien no ha visto la exposición, está hasta el día 9 de junio, estamos haciendo visitas guiadas, aquí tenéis esa zona, no tenemos sala de exposiciones, pero bueno, yo creo que ha quedado muy digno el montaje, y además está en esa zona por algo, ¿no? Está en relación directa con esa maravillosa escalera de la que luego también vamos a hablar, ¿no? Esta imagen que hemos escogido para el cartel no está en la exposición, también hay ese juego en el libro, hay cosas que están en vitrina y otras que no, pero cuando empezamos a buscar en la memoria gráfica del edificio, enseguida, al rebuscar en los fondos del Museo del Pueblo de Asturias de Gijón, nos enviaron esta imagen de Celso Gómez Arguelles, maravillosa, que yo creo que sintetiza muy bien todo, porque está tomada desde la torre, como veis, de la catedral, y además al fondo se ve el seminario todavía, el seminario del obispo Martínez Vigil, ¿no? Justo el año 16 al año siguiente ya llegan los militares a estas instalaciones, ¿no? Y bueno, además se ve, por cierto, está en segundo término la calle General Elorza, con esta casa solo, que estaba hecha para llevar realmente el armamento, desde la fábrica de armas hasta la estación. Y bueno, también vemos en ese cuerpo central, esa es una foto muy interesante, en ese cuerpo central del edificio de este peine del Milán, cómo al exterior ese pabellón central se significaba como una iglesia, aunque veremos que no era lo principal de ese cuerpo central, ¿no? Es una fotografía estereoscópica, maravillosa, que insisto, está en esos fondos del Museo de Gijón, ¿no? Voy a hablar un poquitín de esa etapa inicial del seminario conciliar, bueno, significada, insisto, museográficamente. Esta es una de las primeras imágenes que se conocen de ese seminario dedicado a Santo Tomás, inaugurado oficialmente en 1903, el Día de Santo Tomás, aunque las obras no se habían acabado todavía. Y bueno, a pesar de las múltiples transformaciones, todavía no, ya digo, todavía se conserva bastante bien esta imagen, ¿no? No el entorno, por supuesto, porque era un elemento segregado y lo fue durante muchísimas décadas. Y bueno, veremos cómo hubo planes de transformar también esa parte exterior que no se llevaron a término, ¿no? El responsable de todo esto, aquí lo tenemos, y también está este retrato, como habéis visto en la zona de la exposición, abriendo la muestra, ¿no? Ramón Martínez Vigil, nace en Tiñana, y bueno, fue un hombre que no se conformó con ese perruño, que enseguida tuvo una gran amplitud de miras y bueno, fue un hombre con una profunda formación y que le llevó incluso a ser profesor catedrático, nada más y nada menos que en la Universidad de Manila, ¿no? Todavía en los años 70 del siglo XIX. Allí, desde luego, pues ya tuvo muchas iniciativas intelectuales, de las que ya se ha hablado en algunos ciclos, de conferencias y publicaciones sobre esta gran figura. Llega a Asturias y durante 20 años va a estar a cargo de la cátedra de Oviedo, de la diócesis de Oviedo, y bueno, va a removerlo todo, ¿no? Fue, ya sabéis, un hombre muy contestado, porque tenía un sentido de profunda transformación física e intelectual del territorio que dominaba, ¿no? Y bueno, pues este cuadro no es el mejor retrato de este obispo, pero nos parecía muy simbólico traerlo porque forma parte de la Iconoteca Episcopal de la Catedral de Oviedo, que había iniciado con fuerza José María Cos, el famoso Cos, y bueno, es un retrato póstumo, hecho en el año XV por Nicolás Soria, que fue regalado por un clérigo, amigo de él, a la catedral y que además está basado en una fotografía de cuando había tomado posesión en los años 80 del siglo, o sea, que ya tiene 30 años para atrás, ¿no? Es muy interesante este retrato para nosotros y para la exposición por lo que aparecía en el fondo, ¿no? No sé si lo veis bien, aunque este cuadro está muy sucio, necesita una limpieza, y bueno, pero se ve perfectamente el seminario conciliar, ese edificio que tenemos a nuestra izquierda, que fue su gran empeño, su gran obra y que llegó a ver, ¿no? Hay otros retratos del obispo a cargo de Fierros o de José Uriah y Uriah, y bueno, aquí vemos a este personaje, insisto, que promueve importantes reformas, pensad que mantuvo y sostuvo una importantísima actividad edilicia en la diócesis, tanto en la zona rural como en las ciudades, por ejemplo, en Gijón levantó San Lorenzo, o en Avilés, Santo Tomás, y en Oviedo también tampoco se quedó corto, San Pedro de los Arcos, San Juan el Real, que es una iglesia que sabéis que ahora está en un estado un poco complicado, y precisamente digo esto porque, bueno, pues tenía otra manera de trabajar, aunque ya en aquella época había una policía urbana que controlaba el ornato público y que no se salieran de la línea, pues, bueno, cuando fui al archivo municipal, me comentaba Ana Herrero, la archivera, que, bueno, es que, por ejemplo, respecto a la iglesia de San Juan, es que no hubo expediente, o sea, no había nada, o sea, ahora que sería muy útil para hacer la rehabilitación, no, no, trabajaban de esa manera, lo mismo nos pasa con el seminario conciliar, que no hay planos, pero no es porque se haya perdido, es que no los hubo, no los hubo en manos de la oficina municipal, por supuesto que hubo proyecto que estaría en el Palacio Episcopal que, como sabéis, se quemó en 1934, y además sobre Luis Bellido, que es un arquitecto gigantesco, que es el autor del edificio, y un poco el brazo ejecutor de esa reforma arquitectónica de la diócesis del obispo Martínez Vigil, tampoco hay ni siquiera un estudio de fondo. Bueno, en este maravilloso plano de la diócesis que estáis viendo en imagen, que está en vitrina, que es el centro de esta sección dedicada al seminario conciliar, bueno, hemos escogido la hoja dedicada a la ciudad de Oviedo, donde se ve ese minúsculo conjunto urbano, tan concentrado, tan denso, por muchos motivos, ese centro de poder, y aquí tenemos, fijaros, ya el hospital provincial y manicomio encima del campo de San Francisco, que, como sabéis, desapareció, ese hospital duró medio siglo, y en la guerra civil fue bombardeado, pero lo pongo aquí en valor porque, bueno, porque ya es un edificio con la misma idea que este que tenemos a la izquierda, que el del Milán, ¿no? Es un edificio de pabellones, y aquí, en el extremo superior, y esto está bien que lo vayáis a ver a la vitrina, ya aparece en 1894, el mismo año que contrata a Luis Bellido, ya aparece el peine del seminario, ahí está. Bueno, el plano fue, es un plano litográfico, hecho en una de las mejores firmas asturianas y del norte de España, que era la de los hermanos Moret, en Gijón. Bueno, delante del retrato del obispo, también hay algunos, voy a ir rápido, algunos libros, que están en directa relación con este personaje, con Martínez Vigil, un manual de historia natural, que seguro que se utilizó en este seminario, conciliar, que fue preparado por el propio Martínez Vigil, el evangelio de según San Mateo, también anotado por él, sabéis que puso patas arriba también en la catedral, y bueno, aquí está su libro de oficios, y luego algunos otros documentos, por ejemplo, hay una pastoral, aquí a la derecha, que dirige contra Leopoldo Alas Clarín, a partir de la publicación de la primera parte de la regenta, aunque luego parece que fueron grandes amigos, hemos recuperado también del Panteón Canella, que es una auténtica joya, que está en el espacio Clarín de la Biblioteca de Asturias, que ha colaborado mucho también con nosotros, esta fotografía y estos manuscritos de que preparó Canella sobre algunos personajes asturianos, y cierra esta vitrina, bueno, pues un elemento fundamental también para ejercer ese gobierno y esa acción importante, esa presencia de la iglesia todavía en aquella época, que es el Boletín Oficial Eclesiástico, donde aparece perfectamente organizado ya en 1896, ya la idea para hacer este complejo que empieza, pone en la primera piedra, en 1896, en un gran ceremonial, con todas las autoridades, con la banda, por eso este día quisimos hacer una cosa en sentido de recuerdo, y bueno, pues acaban las obras, bueno, en 1903 inauguran, o sea que en muy poco tiempo levantan este complejo. Aquí vemos el frontal y fijaros, aquí se ve la imagen de Santo Tomás y luego, una pena, todas las vidrias de la Casa Momyam, de San Sebastián, que era un elemento imprescindible en cualquier obra que emprendiera, pues ya digo, este obispo Martínez de Gil en su diócesis, es decir, que al entrar al vestíbulo, pues era casi como un calidoscopio, hoy tenemos los huecos, aunque esté muy transformado, pero se ve, que ese elemento, no hay ni una foto del vestíbulo, sí tenemos esta foto parcial y de muy mala calidad del salón de actos, del aula magna, es decir, esa escalera monumental del Milán, donde hoy vemos ese mural de Sanjurjo presidiendo, llevaba directamente aquí, a ese salón que tenía capacidad para más de mil personas y que no tenía un mobiliario fijo, que tenéis, tenía muchas, una ornamentación muy profusa, esta foto que me cedió, aquí está Juan Carlos Villaverde, se ve mal, pero fijaros, esta tiene que ser de hacia el año 2, porque el año 3 esta parte de arriba estaba acabada, lo que no estaba acabado era la planta baja de este pabellón central, que era donde estaba la capilla, porque el aula magna estaba arriba y, bueno, señalo eso, porque fijaros, aquí sí ya está acabado, en el exterior, realmente lo significado es que todo parece una iglesia, pero no era así, es decir, este rosetón, todo esto era el aula magna, en origen, y la capilla abajo, con esas dos sacristías, esos generosos terrenos alrededor, todo eso ha cambiado mucho, el problema es que el obispo, después de 20 años a cargo de la diócesis, pues en el verano del año 4, muere en sus vacaciones, en esta maravillosa residencia de verano, que se mandó construir, fue casi lo primero que le mandó a Luis Bellido, o sea, que la disfrutó bastante, como el seminario, donde también tenía un apartamento de unos 100 metros, aquí muere de repente, y bueno, todos sus enemigos, que eran muchos, desde luego, pues no continuaron para nada, con su idea, ni con sus planes, ¿no? Enseguida, todo cambió. Y llegamos a la segunda parte de la exposición, está dedicada al cuartel del regimiento, aquí tenemos algunas fotos que no están en la exposición, que son en este caso del pueblo de Asturias, bueno, en 1917, ya digo, los soldados, que estaban acuartelados en Santa Clara, se instalan en el Milán, conviven con los seminaristas, ya habían pasado largos años desde la muerte de Vigil, y bueno, se acercaba la idea de que esto era enorme para ser seminario, y era ideal para acoger al regimiento príncipe número 3, que llevaba en Asturias desde finales del XIX, con una larguísima y prestigiosísima historia militar, y necesitaba un sitio adecuado, y entonces, había muchos soldados en las ciudades, en todas las ciudades, y bueno, era un sitio que estaba todavía segregado, aislado, e idóneo. Hemos traído el protocolo notarial de venta, pues finalmente, en 1921, gracias al Archivo Histórico de Asturias, ya digo, en 1921, el ejército español compra el edificio y sus terrenos, y bueno, empieza a emprender una serie de obras de adaptación. Este edificio siempre ha sido muy práctico, la decoración se concentraba en el vestíbulo, con las vidrieras como protagonistas, la escalera de mármol que se ha conservado, aunque no la caja, y luego el aula magna. El resto era todo muy funcional, no había nada especialmente significativo. Entonces, bueno, aquí tenéis justamente la zona, detrás de esta zona del seminario, ahí estaría, en ese bloque central, bueno, lo concerniente al regimiento, y bueno, enseguida los ingenieros de Gijón empiezan a levantar maravillosos planos que hemos recuperado gracias al archivo central militar de Madrid, y bueno, que están a disposición de quien los quiera, porque hay mucho que hacer todavía con esto. Y bueno, aquí vemos todavía Seminario Conciliar en sus planos de 1921, muy significativo esto para el nombre de la exposición, ese patio de formaciones en nuestra calle central a la hora del campus. Aquí tenemos una tarjeta postal, por cierto, de ese regimiento, y bueno, es muy interesante este plano de 1921, aquí vemos Santullano y todas esas construcciones de ese entorno, poco a poco los militares van proponiendo adaptaciones y afortunadamente mandan levantar alzados de las fachadas principal y trasera y algún corte también transversal del estado actual del edificio. No tenemos los planos de Bellido, pero tenemos esto. Aquí están y aquí está la trasera, una maravillosa calidad, también como aquí no concretaron el programa de usos que tenían los seminaristas, pero esto es antes de que ellos promovieran para cada hueco lo que necesitaban. Aquí tenéis, por ejemplo, lo que ellos necesitaban, dormitorios para los batallones, espacios para la tropa, fijaros, esa sala donde se leen hoy las tesis doctorales de historia y de historia del arte y musicología, sala de conferencias y consejos de guerra, sigue siendo, ahí está, dormitorios del batallón, tropa, hay espacios para oficinistas, bueno, salas de ensayos para esa banda de guerra que vino aquí el otro día, y muchas otras cosas en las que no me voy a entretener ahora. hemos contado con la colaboración muy activa del propio regimiento y de la delegación de defensa y nos han cedido este uniforme de gala de época del periodo de entre siglos que ahí está en el centro de la exposición y en esa sección también hemos recuperado un documental referido a una visita real del príncipe Alfonso que ha colgado Televisión Española y que está también enlazado en la página web de la facultad, hay un minuto y pico de secuencia que transcurre en este cuartel ya, estamos hablando de 1926, aquí tenemos al príncipe en el centro de la imagen y todavía los que estudiamos aquí ya hace unos años recordamos estos muros que podían haber integrado por lo menos alguna parte en el parque, fue un error, fijaros, precisamente me vino a la mente de una exposición, bueno, de un festival que hubo en el año 99 Diáspora, un ambicioso festival de artes plásticas y visuales que hubo en Oviedo, que tuvo un gran presupuesto, me acuerdo que había habido alguna instalación en el propio, en estos muros, que insisto, se podían haber integrado en el parque y que bueno, por lo menos los tenemos fotografiados y es este mismo muro que está ahí, bueno, aquí tenemos el parque actual en la exposición y en el libro sobre todo, tenemos, hemos tenido una gran colaboración del servicio de medios audiovisuales y por supuesto de forma, del estudio forma que ha diseñado todo para la exposición y bueno, tenemos la suerte de tener un maravilloso equipo en audiovisuales que nos ha trabajado muchísimo durante todo este tiempo, aquí tenéis un poco el estado de esa zona del parque, retomo, aquí veis un poquitín la secuencia, algún fotograma también nos han editado, algún fotograma se ve mal, pero justamente el portastandarte entra por esa misma escalera y puerta que se conserva, aunque no el cierre y entra al vestíbulo pero no se ve más, no se ve más, está en línea por si queréis verlo en la propia página web de la facultad, aquí tenéis esa sala de justicia que bueno, todavía conserva bastante bien la estructura de la que antes los que hemos pasado por ahí, la recordamos, algunos de los despachos, esto es del Museo del Pueblo de Asturias, esta colección de tarjetas postales, con su mobiliario, la zona de vestuarios, fijaros, ahí estuvo, todo esto y bueno, era muy funcional y aquí alguno de los dormitorios, en este caso el del Hogar de Cabos, también se daban clases, había desde primeras letras hasta otras más avanzadas, pero aquí tenéis una clase, por supuesto, de religión que todavía ahí estaba y bueno, no hemos dejado de lado tampoco en la exposición el hecho de que los soldados del regimiento, aquí tenemos la cárcel modelo de Oviedo, que es un edificio también con esos pabellones, de otra manera, planta panóptica, pero hoy felizmente también recuperado, en este caso para archivo histórico de Asturias, junto con el ferrocarril a la que lo tenemos y ahí está el seminario, interesante esta fotografía del archivo municipal, los soldados del regimiento se ocupaban de custodiar también la cárcel de Oviedo. Cierra esta sección, una referencia a ese episodio triste, el tema del 34, todo lo que sucedió en esos 15 días que relató también Aurelio Bellano de manera tan emotiva, precisamente aquí vemos la cubierta, en este caso con un dibujo a cargo de Tomás Bataller, terrible, esta gente saliendo de su casa y bueno, estoy pensando en estos vidrios que a mí me recuerdan, no sé si sería de la industria de Gijón, pero tienen esa idea que fueron utilizados para combustible, como combustible, como bombas incendiarias, para todo lo que se armó y aquí tenemos como sabéis, como lo recordaba el otro día muy bien el profesor Erize, como el objetivo era, bueno, una vez que entran en la fábrica de armas tenían las armas pero no la munición que estaba aquí y eso tuvo consecuencias para el edificio que tenéis algunas imágenes, unas están en la exposición otras no, las hemos utilizado también en la cartelería, aquí tenemos la zona justamente donde está el edificio del aulario y administración y otra vegetación, todo esto va a hablar Rodrigo, esto no está en la exposición pero fue publicado por el diario CNT de Gijón en 1937 y es un dibujo que tomó Mariano Morecors de los daños que había aquí porque, bueno, le ponían un coche en la plaza de, entonces, de Capitán Galán, hoy Plaza del Carmen de Gijón ahí estaba la redacción donde está la caja de ahorros en Gijón del periódico de CNT le ponían un chofer le pagaban unas 400 y pico pesetas al mes que era un buen sueldo y se dedicaba a dibujar pues ya digo todo lo que pasaba en el frente esto le costó un consejo de guerra que tuvo lugar en Oviedo en este caso en la calle con de Toreno y del que salió muy bien librado pero aquí tenemos esos dibujos este no se conserva el original pero sí en la prensa esta sección también cuenta con algunos objetos en colaboración ya digo con Frente Ben Lalón esa asociación de recreación histórica que nos ha acompañado y que ha intervenido también este casco es original que nos lo ha prestado David González Palomares y bueno poco a poco el cuartel sigue durante casi siete décadas en esta ciudad ya digo pues incluso muchas veces segregado aunque también y de esto va a hablar Felipe pues la ciudad va creciendo y el cuartel pues se va viendo rodeado ¿no? ¿qué aporta el campus de humanidades en estos treinta años? aparte de aquí pues estudiar e investigar sobre muchas cuestiones el campus de humanidades también es ese lugar idóneo ¿no? para reflexionar sobre el propio pasado de este edificio sobre su uso y sobre todas estas cuestiones ¿no? entonces hay una sección final diferenciada también museográficamente en la que bueno está el tema del observatorio del territorio Felipe y Daniel y su equipo se han ocupado de estas tres vitrinas de lo que va a hablar ahora enseguida ¿eh? ya digo aquí está la cartoteca de Asturias bueno realmente todo el tema de fotografía aérea que va a hablar ahora enseguida hay algunas fotografías en el álbum de la exposición ¿eh? aquí tenéis de esto va a hablar él ahora y luego el cierre de la exposición también de esto va a hablar Rodrigo a continuación tendría como objeto ese estudio del jardín ¿eh? a cargo de Rodrigo Álvarez Breck que no solamente hay un texto de análisis sino también una serie de dibujos ¿eh? que lo acompañan ¿no? de esto también va a hablar él ahora mismo ¿no? y ya acabo yo ahora simplemente hemos querido radiografiar el campus hoy no sabemos qué va a pasar dentro de 20 años de 30 si estaremos en Noreña no sé no sabemos ¿eh? pero aquí tenemos ya digo algunas de esas fotos maravillosas de Marcial Gómez que bueno que radiografían esto que estaba en su momento lleno de tanques ¿eh? el jardín del que va a hablar ahora Rodrigo y bueno me quiero olvidar insisto de esa imagen gráfica que ha diseñado forma de todas las actividades conferencias publicaciones que estamos haciendo marca páginas y que siguen las visitas guiadas está anunciado en la página web y bueno podéis ya digo asistir también ya digo a esta conferencia final que va a ser el día jueves el jueves 9 de junio a cargo del profesor Fernández Conde para hablar precisamente del obispo Martínez Vigil y ahora ya les voy a dejar a ellos ¿eh? en este caso va Felipe me quito yo de aquí pues muchas gracias muchas gracias Juan Carlos por esta visita virtual guiada a nuestra exposición magnífica magníficamente explicada y ahora sí va a tomar la palabra el profesor Felipe Fernández García que ha trabajado la inserción diríamos la incardinación del campus del Milán de este edificio en los barrios en Teatinos y en el conjunto en el conjunto de la de la ciudad de Pumaren cuando quiera se alicia muchas gracias muchas gracias José Antonio hace ya creo algo más de dos años si no me equivoco José Antonio nuestro decano me comentó un día pues la intención del equipo de canal de organizar una serie de actos y una exposición para conmemorar de un lado los 120 años del actual edificio departamental y de otro para también hacer una referencia a los 30 años casi 30 años que llevamos aquí instalados algunos ya desde la creación del campus de humanidades y me pidió a ver si desde el observatorio podíamos colaborar en alguna medida en relación con los trabajos que normalmente venimos haciendo lo valoramos en el observatorio y nos pareció que podía ser una no mala idea que si la exposición y los actos se iban a centrar básicamente en el edificio en su historia en sus moradores en su arquitectura en sus elementos como muy bien ha puesto de manifiesto Juan Carlos no estaría de más ampliar un poco la mirada y tomando como referente el edificio ver aunque fuera someramente cuáles fueron las transformaciones que se produjeron en su entorno urbano a lo largo de todo el periodo porque es verdad que el edificio cambió una función de formación religiosa una función de formación militar ahora una función de formación universitaria pero también el entorno urbano la pieza de la ciudad fue cambiando de manera paralela en una parte de esa pequeña historia el edificio fue un elemento más de la trama urbana importante pero un elemento más y a partir de un determinado momento se convierte en protagonista realmente el auténtico protagonista de los cambios que se van a producir en el entorno urbano pensamos que la mejor forma de ilustrar este proceso era recurriendo a algo que manejamos habitualmente que es la fotografía aérea la fotografía aérea frente a la cartografía nos ofrece la realidad de las cosas tal cual eran en el momento que se tomó la imagen no hay una interpretación ni una simplificación por lo tanto permite hacer una lectura de los paisajes en su fase de conformación y en su fase de evolución decimos en geografía que detrás de un paisaje tanto en su conformación como en su evolución siempre hay una o unas cuantas historias que contar y pensamos que no sería mala idea contar la historia de este barrio contar la historia del entorno de este edificio apoyándonos en esas imágenes paisajísticas que nos ofrece la fotografía aérea vertical y oblicua la primera documentación cartográfica que tenemos del área en la cual en el que se emplaza el actual edificio departamental son dos planos de las últimas décadas del siglo XIX uno de 1855 y otro de 1894 que aparece en la imagen en que nos muestran un espacio periférico de la ciudad de Oviedo básicamente rural agrario el que dominan los usos de pradería y huertas y cultivos con la excepción hecha de la presencia de la fábrica de armas y de algún otro pequeño establecimiento fabril es un espacio que se organiza un espacio rural agrario que se organiza en función de la trama viaria básicamente por las carreteras la carretera de Pumarín la carretera de Pando la carretera de Gijón y por el entramado viario que une esas carreteras se ve perfectamente como el poblamiento todavía dominantemente rural se adapta se ciñe a esas vías de comunicación desconocemos cuál fue la razón que llevó o totalmente la razón que llevó a instalar en esta parcela en esta parcela que vemos central de la imagen el edificio del seminario seguramente hubo razones de distinta naturaleza pero lo que sí sabemos es que una de las que pesó una de las que influyó es la búsqueda de un lugar aislado de la ciudad un lugar en el que los seminaristas no tuvieran influencias malas por supuesto del entorno urbano se busca un lugar periférico pero como veremos no cualquier lugar periférico una de las preocupaciones que tenían por lo que sabemos era el hecho de que estuviera muy próximo a la fábrica de armas y que eso pudiera suponer un contacto entre los seminaristas y la población obrera de manera que el tránsito entre este edificio y la catedral estaba perfectamente arreglado por dónde tenían que ir cuándo tenían que ir y por dónde tenían que volver y cuándo tenían que volver para evitar ese tipo o ese posible contacto con un entorno urbano que era de una naturaleza muy diferente al que tenemos en la actualidad la fotografía aérea los primeros elementos de fotografía aérea que tenemos se remontan a la revolución de octubre de 1934 lamento que por razones probablemente de un pequeño equívoco y por las prisas de última hora muchas de estas imágenes estas y otras que están en la exposición que iban a ir incluidas en el libro pues no lo están me atribuyó parte de la culpa porque seguramente fui yo el que no cumplí las órdenes debidamente bien en cualquier caso como decía las primeras imágenes aéreas que tenemos imágenes que ya nos dan una visión fiel de cuál era la situación del barrio se remontan al mes de octubre de 1934 son un buen número de imágenes tomadas por la aviación gubernamental que fotografían diversas partes de Asturias pero sobre todo Oviedo es verdad que hay fotos de Gijón hay fotos de Cudillero fotos de Mieres de Vega del Ciego de Pola de Siero pero el objeto fundamental como es lógico de la aviación militar era la ciudad de Oviedo y en ese conjunto no pequeño de fotografías de Oviedo que conservamos que se conservan en el archivo histórico del ejército del aire el archivo fotográfico hay algunas que tienen un particular interés tienen interés militar seguramente porque los vuelos se realizaban son vuelos de reconocimiento vuelos de bombardeo pero básicamente aquí son vuelos de reconocimiento porque el cuartel que tenemos ahí en mitad de la imagen está aislado está incomunicado por lo tanto los aviones vuelan prácticamente todos los días y realizan operaciones de avituallamiento por el aire y realizan también unas operaciones muy curiosas que es de comunicación con los sitiados los sitiados están aislados en todos los sentidos por lo tanto la única forma de comunicación que hemos encontrado en alguna de estas fotos aéreas era elaborar unos enormes cartelones justo aquí en el área donde estamos ahora el edificio administrativo y el edificio departamental que se vieran bien desde el aire supongo que era con sábanas por el tamaño de los carteles en el cual con los cuales comunicaban a los aviones sus necesidades o sus indicaciones por ejemplo aparece la palabra víveres aparece la palabra municiones necesitamos municiones aparece la frase tomad las casas junto a la fábrica de armas aparecen frases bombardeo es decir es un medio de comunicación pero más allá de esto que entra en la pura lógica militar lo que nos muestra la imagen es ya la consolidación de esos elementos que veíamos en la cartografía de finales del siglo XIX y en el plano de la Andeta de 1917 en el centro de la imagen aparece el edificio el cuartel y esta es la carretera de Pumarín esta es la carretera de Pando esta es la carretera de Gijón y vemos cómo se van conformando ya los primeros barrios los primeros barrios que no tienen connotación agraria rural son ya barrios son la génesis del fenómeno urbano que aprovechan las más de las veces el cruce de las carreteras y que se van conformando vemos aquí el de Santullano y vemos aquí el de Pumarín en torno a esos nodos pero además aunque todavía persiste ese dominio de lo agrario y de lo rural vemos cómo van apareciendo nuevos usos del suelo que junto con el que ya desempeña el edificio principal que es el militar tienen algo en común y es que son usos del suelo que rechaza el núcleo urbano consolidado que no tienen cabida dentro de la ciudad que son segregados y son segregados como decía antes no a cualquier lugar sino a determinados lugares vemos el cuartel de la guardia civil en Pumarín teníamos ya la fábrica de armas vemos ya las primeras manifestaciones de residencia obrera la colonia de la nueva vemos las cocheras del tranvía estaban aquí otra colonia para trabajadores la prensa y aunque quedan fuera del encuadre de la imagen hay que añadir el hospital psiquiátrico hay que añadir otros usos urbanos como puede ser el matadero que como vemos todos en conjunto podríamos decir que tienen en común ese rechazo que sufren desde el entorno urbano queda también todavía la quinta de Valverde una quinta de recreo que estaba situada justo aquí donde está ahora el parque de los Prados bien a partir de 1945 disponemos ya de una secuencia de una serie de fotografías aéreas verticales de gran interés de origen militar en unos casos de origen civil en otros que nos permiten hacer ya una lectura de ese paisaje de la transformación de ese paisaje década a década desde los años 40 hasta la actualidad en todas las décadas tenemos fotos aéreas con las que mediante la técnica de fotointerpretación podemos ir analizando cómo fue la evolución del barrio cómo se conformó ese barrio y cuáles fueron sus principales piezas los principales elementos podríamos decir que entre 1945 en la que tenemos la primera imagen tomada por el ejército americano en el vuelo conocido como vuelo de la serie A en 1958 otra imagen tomada por el ejército americano ya en el marco del desarrollismo y de la cooperación hispanoamericana hasta 1970 en ese periodo lo que las imágenes nos indican es que lo que se produce es una consolidación del proceso que se había comenzado a lanzar a comienzos del siglo es decir la zona se convierte en un área básicamente residencial de población obrera que adopta diversas tipologías pueden ser como las que vimos antes pequeñas colonias como una que teníamos la colonia aquí justo al lado del edificio histórico pueden ser en forma de chalés como la colonia de la prensa pueden ser de pequeños adosados todos muy modestos pueden ser de colonias grandes con patio interior como la de ceano que todavía se conserva o pueden ser edificaciones en altura como eran las del general Lorza que todavía se conservan también para los oficiales de la fábrica de armas pero en cualquier caso se va configurando de una manera clara una determinada morfología urbana es una pieza urbana que adopta una morfología muy clara bastante desordenada en su gestación y al mismo tiempo va adoptando una funcionalidad muy clara también una funcionalidad residencial de determinado tipo de componente social una funcionalidad de acoger equipamientos y servicios no admitidos dentro de la ciudad y una funcionalidad también aunque a menor medida de tipo industrial si ampliamos un poco la perspectiva y vemos el barrio que tenemos aquí en esta parte en el contexto de la ciudad podemos comprobar cómo en este periodo se decanta claramente se pone de manifiesto claramente una contraposición a la vez física y funcional entre una parte baja de la ciudad en la que se encuentraba el barrio que rodea el edificio principal y una parte alta de la ciudad las dos son desde un punto de vista topográfico zona baja y zona alta pero las dos también son desde un punto de vista social y funcional zonas bajas y zonas altas la nuestra en la que nos encontramos como decía acoge todos esos usos que no se van a otros lugares se van a este lugar se van a este lugar porque es un lugar en aquel momento bajo desde el punto de vista climático menos apto para otros usos bien comunicado es también muy importante bien comunicado mientras que la parte alta es la que se desarrolla en torno a la calle Uría que se extiende hacia el sur hasta llegar a las calles Asturias y Cervantes y que ya pasado el tiempo se prolongará hacia buena vista es decir que hay una contraposición clarísima entre la parte baja social funcional y física y la parte alta también social acoge determinado tipo de residentes también funcional acoge determinado tipo muy selecto de usos del suelo y también física porque está en la parte elevada la parte más aireada la parte más saneada bien hasta los años 80 el edificio como decía al principio no deja de ser un elemento más entre los que fueron apareciendo o fueron acompañándolo en el barrio aunque hubiera cambiado de función es una pieza más de la trama urbana pero en cambio a partir de los años 80 el edificio cobra un auténtico protagonismo va a ser el protagonista de una importante una transformación física y funcional de esta pieza urbana sin precedentes y en ello tiene que ver mucho el traslado hacia otro lugar del cuartel el hecho de que el ayuntamiento de Oviedo se hiciera con los terrenos y que posteriormente los cediera a la universidad y que ésta decidiera emplazar aquí el campus del Milán bien esto inicia un proceso que tiene la particularidad de que es un proceso ordenado frente a la fase precedente ahora es ordenado hay una modificación del plan de ordenación urbana de Oviedo y hay un proyecto específico para este sector un proyecto que redacta en 1988 el arquitecto 85 no recuerdo bien el arquitecto Fernández Rañada y que establece las reglas que han de regir la reurbanización de alguna manera de este sector la integración de las piezas existentes y el acompañamiento de las nuevas piezas ya regulando las alturas regulando las alineaciones regulando los viales estableciendo el sistema de espacios libres y espacios verdes interconectados determinando las infraestructuras necesarias es decir marcando cuál tiene que ser la línea para que este espacio que en un entorno universitario se convierta también en un espacio con una diferente función en cuanto a los usos del suelo en cuanto a la digamos a la trama social que lo va a ocupar y en cuanto a su propia morfología el resultado final de este proceso de esta operación perfectamente planificada y perfectamente calculada es un entorno en el que como todos sabemos porque frecuentamos este lugar y mucho la mayor parte de los presentes pues ha cambiado el aspecto físico ha cambiado el tipo de residentes y han aparecido nuevas actividades que un simple paseo por el barrio pues pone de manifiesto es decir el desarrollo de la actividad hostelera el desarrollo de la actividad comercial el desarrollo de un conjunto de actividades que están íntimamente relacionadas con ese cambio del barrio con ese cambio de la pieza urbana y con ese cambio propiciado por la conversión de este sector antiguamente seminario después área militar y finalmente área universitaria en un espacio de uso educativo y esa es la pequeña historia en la cual podemos ver haciendo una pequeña composición que esa apariencia vista en las imágenes que tenemos abajo que tiene desde el aire el barrio en la actualidad vista poco no solo en lo físico que insisto sino también en los contenidos de aquellas que teníamos en los años 30 es decir hace casi ya 90 años muy bien muchísimas gracias Felipe por este precioso recorrido por la encardinación del campus en el entorno urbano en el que se encuentra y por último Rodrigo va a hacernos una breve visita un pequeño repaso a los jardines que a lo largo de la historia de este edificio y del campus pues lo han rodeado hasta nuestras veías un momento esto decíamos vale bueno bueno hola hola vale bien bueno mi intervención realmente yo creo que es la más sencilla de las tres porque yo se lo comentaba a Juan Carlos al final parece como que al jardín se le dio una importancia que la tiene bueno tiene bastante miga pero realmente el protagonista es el edificio ¿no? yo lo primero siempre digo que estoy muy agradecido por estar aquí porque estoy en mi casa digamos o donde yo pasé tantos años digamos como estudiante y y se me ha puesto digamos como digamos al nivel de comisario de la exposición cuando yo he de agradecer a Juan Carlos a mi profesor Felipe que tantas clases me dio y al resto de compañeros que han colaborado en esta exposición que yo creo que a veces han sido más comisarios que yo yo realmente me he encargado de esta curiosidad digamos y digo curiosidad porque como comenté el día de la de la inauguración de la exposición el jardín o la jardinería en general siempre es un poco el accesorio el bolso que acompaña al edificio que es el protagonista y como tal accesorio pues no no suele ser digamos objeto de estudio o no suele llamar tanto la atención ni por parte de los investigadores ni por parte digamos de los especialistas o incluso de las publicaciones incluso en la propia documentación que tuve que manejar para reconstruir digamos la historia del jardín que rodea el edificio pues muchas veces es un trabajo bueno pues de arqueología o de o de buscar en los sitios más insospechados casi diciéndolo en broma manejando las facturas y cosas así o sea la cosa totalmente secundaria no existe ninguna cartografía ninguna documentación más allá digamos de lo más 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 reciente lo que es ya digamos el parque de aquí digamos de Pumarín el parque de Ismael Fuente que es su nombre oficial todo lo anterior pues lo he ido reconstruyendo a base de pequeñas cosas pequeñas luces que vas entreviendo de lo que se habla del jardín de postales de documentos digamos pues como digo secundarios muchas veces rechazados por no extenderme mucho porque creo que ya han contado mucho tanto mi profesor Felipe como Juan Carlos toda la historia del edificio realmente haciéndolo digamos más ameno podríamos decir que el jardín que es digamos el acompañamiento más curioso digamos del edificio vive pues cuatro etapas cuatro etapas que yo asemejo por ejemplo asemejaba no lo hago en el libro pero bueno en la exposición o para explicarlo mejor digamos a las cuatro estaciones la primavera el verano el otoño el invierno y digo que bueno la primavera es un poco la edad y la infancia del jardín el verano la juventud luego está el otoño que es un poco la edad más reflexiva más la adultez y luego el invierno que es la vejez y curiosamente en su última etapa esa vejez esa decadencia que le acompaña más o menos como veremos en los años 80 viene seguida de un renacimiento que es cuando se emprenden digamos las obras de cosido que acaba de comentar Felipe de inclusión digamos en la ciudad en el barrio en toda la urbanización que se genera en torno a él en el cual hace un poco esa zona verde como como eso como costura digamos necesaria para unificar todo el entorno ¿no? aquí en esta diapositiva primera a partir de unos dibujos yo un día me preguntaba me comentaba nuestro decano que si yo era dibujante yo siempre digo que yo no soy dibujante estos son míos pero bueno yo soy curioso vamos a ver yo no más que dibujante si a mí me mandan ahora a dibujar a alguien pues saldrá la de Dios pero realmente yo lo que hago es una técnica que aprendí en parte de Felipe también ya que está aquí presente que es a utilizar papel cebolla y copiar básicamente lo que está debajo del papel cebolla digamos una especie de calco interpretado o fotointerpretado no lo sé como decirlo a partir del cual yo hago alumbrar lo que está debajo que es la foto por encima el papel cebolla y encima pinto lo que me interesa pues me interesa resaltar el edificio y estos árboles y lo otro pues no lo pongo los postes de la luz no aparecen por ejemplo no lo sé por decir algo en esta primera etapa en esta primavera que es la infancia se ve la fachada principal del edificio y se ve un poco cómo era el espacio del edificio ese edificio aislado de la ciudad al norte y con esa orientación al norte también tanto Martínez Vigil como el arquitecto Luis Bellido planteaban digamos una solución es decir hacer un edificio grande para una gran cantidad de seminaristas y que fuera digamos cumplidor de las tesis higienistas que había a principios del siglo XX en el cual se valoraba mucho la orientación de los edificios la ventilación la higiene la luz etcétera entonces el edificio realmente no es que además esté aislado de la ciudad sino que está dando la espalda a la ciudad la fachada principal es la que está hacia el otro lado orientada hacia el norte porque se dio prioridad digamos a los pabellones a los digamos las púas del peine como decía Juan Carlos que se orientaran hacia el sur ¿por qué? porque era donde iban a ser los dormitorios y realmente es donde luego cuando es cuartel continúa también siendo los dormitorios de seminaristas de soldados etcétera y se buscaba que esa zona de pabellones fuera más soleada más ventilada más es más alta también el edificio está un poco hundido digamos hacia la zona norte se ve muy bien por ejemplo si lo ven en la fachada principal como la parte digamos orientada el señor y situo norte hacia el este es más alto el edificio que hacia el oeste hacia el oeste no, miento al revés hacia el oeste está más alto que hacia el este es más bajo bueno, en cualquier caso ¿eso qué hace? que al final a la hora de decir vamos a hacer este edificio se decide un edificio muy grande va a requerir mucho gasto el gasto lo tiene que aprobar el Vaticano además creo que vino aquí en la inauguración un delegado del Vaticano a dar la sacrosanta aprobación de lo que ahí se había gastado y esa digamos necesidad de economía también de gastar el dinero en un edificio muy grande y la orientación hacia el norte condicionó que realmente buena parte del dinero se gastara en el edificio en ciertas pasas del edificio lo que es el hall de entrada el vestíbulo el salón de actos y algunas otras dependencias y otras pues utilizarán soluciones digamos más económicas en cuanto al entorno el entorno digamos que está pensado tal vez por su aislamiento como un ente digamos autónomo tiene una zona que se plantea para bosque otra para huerta otra para tal entonces digamos en la fachada principal se ordena hacer un jardín un jardín para el cual se va a gastar muy poco en el origen muy poco y encima respondiendo a su orientación al norte tapada por el edificio además que le va a dar sombra entonces se recurre a una plantación muy sencilla de árboles perennes básicamente pues coníferas pinos etcétera que van a estar digamos separados entre sí por metros como ven ahí es decir en alineaciones unas tras otras para crear un pequeño bosque en el cual tenga hoja todo el año o sea no de una situación de tristeza en el invierno total sumada a la zona sombría y además separados entre sí para que la luz poca que entre pueda permitir que haya pradera que la luz digamos del sol penetre hacia el suelo también y básicamente es ordenar digamos la entrada hacia el edificio con esas dos alineaciones de árboles a cada lado del paseo digamos de entrada y ese arbolado simple digamos pero bueno dentro digamos de la fachada principal hacia lo que sería digamos también un poco el patio de armas en el futuro cuartel ¿no? vale eh, 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 eh un momento bien están están desordenadas bueno esta sería la segunda etapa que sería digamos el verano verano la juventud es realmente la evolución de lo anterior en lo anterior teníamos unos arbolinos plantados muy pequeños que con el paso del tiempo se hacen grandes ¿vale? esta etapa digamos ya corresponde a la etapa en la cual ya es cuartel el edificio se ordena también la entrada un poco más se le añade aquí una zona digamos como una elipse un jardín de flor de temporada bueno una zona así un poco más para vestir digamos el acceso ¿no? para darle un poco más de importancia este esta zona digamos arbolada que ya es un bosque digamos un bosque chiquitín pero bueno singular sufrirá digamos durante la revolución del 34 y también durante la guerra civil una merma bastante importante y digamos ya siendo cuartel digamos en una segunda etapa digamos ya de posguerra todavía digamos años 50 se aprecia como que hay un descenso digamos en el arbolado en el arbolado mucho arbolado estaría ya digamos se habría eliminado me imagino derivado del conflicto a los conflictos digamos que acabo de nombrar otra parte habría muerto ya porque bueno porque las circunstancias digamos del vegetal moriría y se decide digamos dar un lavado de cara a toda esta zona y cambiar la filosofía la entera hacia los años 50 aproximadamente si no recuerdo mal hay una moda en jardinería que es volver digamos a un jardín digamos más racional más clasicista más francés y se plantea una curiosidad que en Oviedo concretamente habrá también por ejemplo en la plaza digamos del conde Toreno es donde está la idea esa plaza y yo soy de Gijón por Lier por Lier perdón por Lier Toreno es la que sube por Campo San Francisco y en el jardín por ejemplo los jardines que llaman de Covadonga dentro del parque San Francisco donde está la casa del jardinero también se lleva a cabo esa ordenación en Gijón por ejemplo en Begoña en torno a Estatuas de Jovellanos es una moda pasajera digamos que dura como una década 15 años aproximadamente de jardinería un poco afrancesada y se hace toda esta reforma del jardín se elimina gran parte del arbolado del que quedaba digamos y se entra como una etapa más de madurez un verano digamos se construyen otros edificios alrededor una casa digamos para oficiales un taller aquí de chapa y metal y se ordena otra vez el acceso con una jardinería afrancesada digamos con unas rotondinas unos pequeños parterres digamos más o menos simétricos y también en el frente esta zona ya se configura como tal y se mantiene hoy está asfaltada esta zona pero esta especie de como semi-elipse digamos con arbusto con seguramente bog etcétera se empieza a mantener aparecen también otros elementos aquí había una especie de templete con una fuente probablemente de agua y se añade también una vegetación más exótica hay por ejemplo postales que se vieron aquí donde se ve una palmera o se ven algunos otros otros vegetales ¿vale? realmente es curiosa esta etapa se ve muy bien en las fotos aéreas de Felipe también pero realmente es poco consonante con la idea inicial la idea inicial de vellido y de vigil que como personas bastante ilustradas por ejemplo aquí Juan Carlos habló de un libro que yo creo que hay dos porque yo no sabía que estaba pensé que estaba uno y ahora hay dos que uno se ha abierto que es la historia natural de vigil que se ve que era un ilustrado que sabía de todo no sé no sé hasta qué nivel pero de todo porque en ese libro se habla hasta de cómo bueno desde la historia geológica hasta cómo uno tiene que ducharse por las mañanas o sea se habla de todo y en ese libro hay un capítulo dedicado también a la jardinería también a los jardines botánicos y todo y en él habla mucho de eso de la orientación del suelo de la variable digamos física que tiene que tener digamos el terruño para poder crear en él un jardín y efectivamente este concepto digamos más clásico más clasicista no va en consonancia con esas tesis que el propio vellido y el propio vigil compartían cuando se inauguró el jardín aquel que hemos visto ya este de los arbolitos de la que buscaba especies perennes con hoja todo el año para que no diera una sensación de tristeza ventilado que diera sol a las praderas etcétera y al final va pasando el tiempo el tiempo transcurre para todos y para el jardín también como elemento vivo va entrando en su vejez empieza a entrar en una decadencia se llega a los años 70 crisis digamos económica general la crisis del petróleo y el jardín se empieza a desaliñar se empieza a abandonar empieza a perder los parterres empieza a dejarse ir y mucho de la vegetación muere otra se va atendiendo a una solución más práctica praderas que sean fácilmente desegar que no cuesten mucho dinero mantener etcétera etcétera y al final queda como digamos eso semi abandonado o mantenido a mínimos el cuartel sigue evolucionando el cuartel deja de ser cuartel pasa a ser del ayuntamiento el ayuntamiento lo hace de la universidad la universidad y el barrio empiezan a entrar aquí empieza a cambiar la fisonomía de todo el conjunto y al final se va hacia uy perdón hacia un espacio digamos más amplio en el cual van a convivir tres jardinerías cuando digamos el equipo redactor digamos de este plan de reforma entra aquí plantea digamos tres espacios a a realizar uno el jardín del cuartel que siempre será este de la fachada los tránsitos intermedios entre el cuartel o el antiguo cuartel y los nuevos edificios que se van a ir creando incluso en el barrio y este parque público un parque público que en origen va a incluir hasta un parque subterráneo que no se llegaría a hacer sino que se va a hacer para esta zona de aquí en la plaza que llaman hoy de los maestros si no recuerdo mal y se intenta digamos unificar los tres los tres zonas verdes digamos la zona de pabellones por primera vez se va a jardinar se va a arbolar que no había tenido árboles hasta entonces con magnolios concretamente y otros árboles digamos también ornamentales y esta zona de aquí se va a volver a plantear digamos como una zona una vez más económicamente hablando de sombra poco soleada de conífera de especie perenne hay cipreses hay hay cedros también y se mantienen algunos árboles que habían sobrevivido otros nuevos se van a plantar se mantiene esta digamos esta semielipse que quedaba aquí de la época anterior y se amplía digamos hacia el parque de Pumarín que es este de aquí donde ya incorpora también zonas deportivas y que extiende digamos el brazo digamos hasta estos últimos edificios la biblioteca y este otro aulario que hay aquí es un parque este ya moderno digamos también un concepto paisajista inglés digamos en el que incluso se elabora una colina artificial con una cascada etcétera se ve digamos en algunas de estas fotos como es un poco también esa jardinería que digo de especies perennes aquí estos cedros por ejemplo estas praderas que también se dan protagonismo se ven aquí por ejemplo los magnolios de los pabellones entre pabellones bueno y de alguna manera se intenta conectar lo viejo con lo nuevo es decir se va a producir un renacimiento una nueva primavera digamos en torno al edificio y ello yo lo digo como cosa anecdótica aparece en otra diapositiva que no sé si está aquí al final o donde antes no lo sé bueno y si no está pues os la digo de memoria bueno igual no está no importa da igual al lado de la hacia abajo más hacia abajo no no importa da igual bueno en torno a la a la cascada digamos del nuevo parque no importa aquí está la cascada digamos que es una cascada que además tuvo usos singulares como sitio para maquetas para una asociación que pidió al ayuntamiento permiso con maquetas navales andar ahí funcionando de radiocontrol y tal bueno el caso es que ahí si se acercan hay una especie como de capitel una piedra tallada que es muy probablemente pensamos parte del cuerpo central que había aquí que es el cuerpo que más cambió digamos del edificio después digamos de toda su tesitura digamos histórica y es una piedra que probablemente forma parte o formaba parte perdón del edificio está hecha en la misma piedra el mismo color la misma talla el mismo todo y de alguna manera digo yo bueno es para aquellos que pasen despacio y quieran llegar lejos y quieran ver más allá de lo que hay y no sabemos muy bien el origen como apareció ahí seguramente en alguna de las reformas que hubo aparecería en algún sitio y alguien alguien decidió colocarla en ese entorno y de alguna manera funciona y conecta lo como decía también al final lo nuevo con lo viejo con la historia así que nada muchas gracias vale muchas gracias Rodrigo bien después de este pequeño paseo virtual por la exposición y por el entorno llegaría el turno de alguna pregunta si queréis plantearla o hacer algún pequeño coloquio o debate en torno a lo que aquí se ha expuesto alguna pregunta tenéis alguna cuestión que comentar Carmen por favor me lo quería preguntar a vosotros por respeto en la exposición voy a responder en la exposición de la documentación de los estadounidenses en el tiempo en el futuro de los ingenieros de los pacientes en la exposición en la exposición de los años 30 o más y a dos años de que se lo baja la zona de los estadounidenses no se queda una zona absolutamente infalible y que no debería proceder a las gajas al máximo del cielo de los doros y que por tanto era una zona muy poco recomendable para la exposición y sin embargo después de la guerra se construyó por esa zona pues venía en la fuerza y demás pero es un caso un poco que se debe estar en la exposición porque este mundo ahora está todo en la exposición pero parece que este tipo se va a enfrentar y no será la zona que se debe estar en la exposición bien la zona 0 para la exposición de la disponibilidad de suelo y de todo el propio derrumbamiento de una parte de la casa de la sociedad y también los estudiantes y 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 los estudiantes para el servicio y para la sociedad que se debe ahora sí sí Carmen yo creo que es muy cierto lo que dices no hubo lugar para que me extendiera más en el asunto pero efectivamente la concepción de barrio bajo y barrio alto es una concepción topográfica que encierra unas determinadas condiciones climáticas es muy significativo si observamos la foto tomada desde la catedral el seminario no se construye en una parte baja se construye en un pequeño altozano muy pequeño pero liberado del entorno y tampoco se construye en una zona baja el hospital psiquiátrico aún siendo topográficamente todo bajo siempre aprovechan la microtopografía para huir de qué efectivamente las nieblas la facilidad para la inundación hay que tener en cuenta que bajan todas las aguas del naranco y bajan todas las aguas de Oviedo pero no era lo peor las aguas es que era cómo bajaban las aguas de dónde venían o a dónde iban las aguas fecales de Oviedo en un momento en el que todavía no hay saneamiento de alcantarillado pues a los cursos de agua que se dirigían por aquí hacia el Nora hay relatos en el que vemos claramente los autores señalan el hedor que se producía en determinadas épocas en el entorno de esos arroyos cuando vemos ahora un arroyo medianamente contaminado nos produce esto no tiene nada que ver con lo que era entonces entonces efectivamente eso es en cierta medida la explicación de que confluían hacia este sector esos usos que no quiere la ciudad pero que tampoco iban a ir hacia buena vista hacia la parte alta donde se está construyendo el hospital la plaza de toros el campo de fútbol muy significativo todo ese contraste pero efectivamente esos informes constatan lo que era una realidad sí ¿Alguna cuestión más? Pedro por favor ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que 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 se puede hacer? Gracias. Bueno, pues yo te puedo empezar contestando esta última, ¿no? Fue en el mandato de la profesora Cristina Valdés, siendo ella decana, y se creó una especie de jardín de la memoria que nunca se le puso ese nombre, y yo siempre quise hacerlo y espero hacerlo antes de irme. Y no se, creo recordar que no se adoptó el acuerdo de plantar un árbol, un tejo, un techo, por cada profesor o profesora fallecida, sino unos cuantos techos que simbolizaran esto. Y se plantaron cuatro y están al lado de la biblioteca. Uno, desgraciadamente, por un acto vandálico, le cortó la rama principal, pero bueno, siguió brotando. Creo que son cuatro los que hay, ¿eh? No quiero equivocarme. Bueno, solamente le falta el nombre del jardín de la memoria, retomando el título de la famosa novela. Eso por lo que respecta a tu última pregunta. Yo no sabía nada de ese asunto, o sea que, agradezco la pregunta y la explicación. Sí, hemos incorporado precisamente esta foto. Nos avisó José Luis Oane, que está por ahí, de que en su momento se dio cuenta, cuando se hicieron unas obras en el edificio hace pocos años, que en ese frontispicio, ahí arriba, en esa tarjeta, todavía se leían la huella de las letras de bronce del seminario conciliar, que es decir, que el regimiento en este caso no consiguió borrar. Y ahí está. Seminario conciliar. Se ve mal, pero se lee. Son dos palabras. ¿Alguna pregunta más? Bien, pues si no hay ninguna pregunta más, me gustaría… Ah, sí. Eva, por favor. No, 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 no. ¿Alguna pregunta más? la planta de la planta del papel sí sí bueno en haber el estanque fue cambiando esa parte última cambió cambió de hecho en el en el proyecto el estanque siempre se proyectó en el archivo municipal del ayuntamiento de oviedo y el estanque siempre está planificado hacer un estanque y más cosas un parking como dije un parque subterráneo que hubiera dado bastante servicio al sitio al final no se hizo me imagino que porque sería una obra que costaría mucho dinero y se acabó haciendo más pequeño un poco más para allá también se planteaba hacer una especie como de una construcción tipo un bar con terraza baños públicos y tal también está proyecto que no se hizo tampoco eso estaba más donde el parque infantil que estaba en los juegos hay más o menos en esa zona más o menos y se planteaba bueno una colección vegetal bueno había estas jardineras que eran del año 92 ahora la población de esto iguales que en la villa olímpica de no sé qué de barcelona en las mismas a una que era el mismo diseño de no sé qué arquitecto tal que no se hizo tampoco me imagino que lo vamos a ver del papel a el papel aguanta todo no del papel a la realidad luego se fue digamos ajustando y de esa zona del parque nuevo hubo cosas por ejemplo de una escultura al periodista ismael fuente que es el que da el nombre oficial a ese parque se llama parque de pumarín pero su nombre oficial es parque de ismael fuente que era un periodista de aquí de oviedo pero no era adoptado me parece no era nacido en oviedo y una escultura con unas alas una pluma una corona encima porque escribió sobre temas de la casa real y tal y esa escultura yo hemos visto una foto pero no sabemos dónde está ahora esa escultura eso estaba coronando digamos la colina es artificial no se está en algún almacén municipal o qué pasó con ella y y luego por ejemplo también la zona de la digamos el emparado ese que hay esa 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 pérgola digamos que hay más o menos esa cambió bastante también del proyecto a esas 100 si en siempre había ahí una una especie de pérgola para hacer como ese camino digamos así un poco con con hiedras o creó trepadoras y también se cambiaron un poco los pilares también había pero plantea un monolito una especie como de una cosa como muy todo un revoluto o sea luego se fue resumiendo sí 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 un descampado un descampado un descampado y el pecado por el estanque siempre se dio como era como una cosa que siempre estuvo el estanque imagino que en torno al estanque pues se pondrían plantas como el papiro y otras a lo mejor que gustaran del agua gracias alguna cuestión más pues muchas gracias por vuestra asistencia sabéis que tenéis a vuestra disposición un ejemplar si queréis llevarlo y nada gracias por acompañarnos esta mañana felipe juan carlos daniel rodrigo perdón y agradecer también aunque no pueda estar aquí la presencia del rector que hoy tiene un patronato una reunión del patronato de la fundación princesa de asturias que nos ha dedicado un hermoso prólogo que está en el libro titulado amo el campus del milán a ver si es verdad y nos da muchas perras muchas gracias un saludo no Gracias por ver el video